Hay una señora ahí, que tiene una vestimenta algo rara, está vestida con una, ¿cómo se llama?, con una carpeta. ¿No tiene ropa usted? ¿Ese es su vestido? ¿Cómo se llama usted? ¿Ah? ¿Milagro? Ah, no. No, yo solo visitando la avenida. Sí, saludeme pues, salud. No, qué diablo. De verdad. Hijo de puya. ¿Ya la saqué? ¿Ya la saqué? Mire, aquí está también, ve. Salude, ve, aquí, ya le dijo. Va, pues, nos vemos. Bueno, este, me encuentro ahorita en lo que es, 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 en lo que es. Este, en el, en el Monumento a la Paz. Monumento que le da la bienvenida a todos los hermanos lejanos. Y ahorita vamos a hacer unas entrevistas allá por Zacatecoluca. Acompáñenme. Gracias por ver el video. Bueno, este día voy para Zacatecoluca, específicamente voy a estar ahí por el lado de donde está el sacatrás que le llaman, Zacatecoluca, el penal. Estos videos, estas historias que voy a sacar, tenía que estar allá a las 8 y media, las 9 el más tardar y ahorita son las 9 y cuarto ya. Y todavía voy pasando, bueno acabo de pasar San Marcos si se fijaron, vamos pasando San Marcos y voy ya nuevamente en la carretera. Esta es la carretera que va hacia Comalapa. Va y viene hacia Comalapa, el aeropuerto de Comalapa y está algo largo el trayecto, está algo largo, pero gracias a Dios aquí vamos. Otra cosa que me sucedió ahora, pues la cámara, esta cámara de aquí atrás, tuve un percance, la soqué demasiado y se abrió la perillita, la perillita donde va metida en el tornillo que lleva el trípode. Y entonces este, menos mal que uno, venía calmado y dos, este, oí, escuché que se me cayó esta cámara. Eh, miren, y caminé quizás como, bueno después que se cayó la cámara, quizás caminé unos, unos 25 metros, 30 metros más o menos, y este, eh, y me detuve y me voy en carrera porque, eh, eh, voy viendo también con este espejo de aquí, ven, este espejo de aquí, voy viendo para atrás de lo que es la cámara y vi que, 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 que se cayó. No, no vi, sino que escuché que se había caído y me voy para atrás y cuando voy llegando, ya, este, unas muchachas iban caminando y, este, ya, 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 a recogerla iban precisamente, pero, eh, gracias a Dios la, la, la logré, este, la logré recuperar. Eh, quizás si me hubiera ido más adelante, quizás no, ey, miren, ahí van las cabras, ahí van las cabras, ahí van las cabritas, jajaja, hay una picachada de, de, de cabras, miren, ey, ey, bueno, yo creo que quizás con esta, con esta cámara quizás no se alcanza a ver, ¿verdad? Pero, este, ahí van unas cabras, les aseguro que sí, jajaja, les juro que sí. Entonces, este, eh, como seguía diciendo, jajaja, me cayó la cámara, miren, y gracias a, miren, ay, gracias a Dios que, menos mal que una moto venía. Así, este, cuando la cámara se cayó y la moto, pues, este, pasó a un lado, y luego, eh, más atrás venía un carro, pero la, la, la logré agarrar. Pero, como les digo, este, iban dos muchachas, estaban dos muchachas que estaban esperando bus, y a recogerla iban. ¡Vuela! De plano a recogerla, a recogerla iban. Ay, ay, gracias a Diosito, porque la hubieran recogido, y puchica, no, hombre, pierde una gran herramienta de trabajo. Esa que vaya atrás, ven, esta, ¿dónde la veo? Aquí. No, aquí. Esta, ven, esta cámara, uy, no, hombre, es una camarita de calidad, una camarita que me regaló, este, ojalá que pueda ver este video, Clímaco Rosales. Clímaco Rosales, sí, sí, sí. Allá vamos a la cruz, no, este es por salud. Entonces, este, eh, ah, pero gracias a Dios, este, todo bien. Ahorita, eh, ya le puse bastante, ¿cómo se llama? Cinta aislante. La cinta aislante, pues, este, va a su alrededor, se lo puse bien tocado, bien apretado. Ojalá que, eh, que, que todo salga bien. Y bueno, este, eh, decirles de que es un gran esfuerzo que estoy haciendo, ¿verdad? Para tratar de llevar esta imagen que les estoy enseñando ahorita, esta otra también, y esta de aquí, ¿verdad? Entonces, este, eh, es un gran esfuerzo que estoy haciendo, eh, ah, quiero decirles que estoy aprovechando el, 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 el tiempo. Como matando dos, dos pájaros de un tiro, como para poderles ir enseñando el, el, el panorama, ya sea de este lado y de este lado. Y lo otro, pues, también es, este, eh, eh, ir a sacar las entrevistas, ¿verdad? Porque, este, eh, a lo más que me detuve, que me quitaron la monetización, que todavía sigue, todavía sigue la monetización, pues, este, eh, tuve muchas, ya, no sé si mil, mil, mil o miles, no sé cómo decirles. Pero sí fueron, fueron bastantes llamadas, chat o comentarios en los videos. Sí, entonces, eh, ay, qué pasó, ya no vas a decir con los videos. No, hombre, no es posible. Tienes que seguir, tienes que seguir. Las, las historias no tienen que parar. Entonces, este, eh, vamos a seguir. Por eso es de que, eh, digo, eh, espero que vean también, eh, este, eh, de, 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 de la, que voy en moto, ¿verdad? Esperando, pues, este, que, 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 cómo se llama? que aprecien el esfuerzo verdad y que vean también aparecen también las calles donde voy y vean cómo está la calle también hacia comalapa las personas que tienen años muchos años de no venir este es una manera y una forma pues de mostrarle un poco verdad un poco de lo que es la calle ahorita vamos llegando a lo que se llama montelimar se llama montelimar entonces este le voy mostrando un poco le voy mostrando también este por dónde vamos pasando verdad gracias a la a la a la a la producción a la bonita producción digo yo pues qué bonita no sé qué dirán ustedes hay a cada quien tiene su opinión pues pero yo me esfuerzo mucho por tratar de llevar este tipo de contenido es una forma de alterna de poderles mostrar verdad y de poder ir practicando con ustedes verdad así es de que aquí estamos nuevamente qué sucede ahí están las letras de holo cuelta cortesía típico carmencita dice así es que estamos aquí están aquí hay pupacería donde quiera aquí este no creo que quizás alguien venga pero una sopa gallina va o una sopa de res o que venga a pedir pollo 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 indio pollo campero ahí tenemos todas las pupacerías ven ahí la pueden apreciar pupacería por aquí pupacería por allá ve aquí tenemos y uno cuando viene también aquí pues éste se puede venir a echar un par de pupusitas y tenemos las personas que se pueden lavar las manitas ahí también verdad así es de que ahí estamos ya esto se llama holo cuelta holo cuelta la tierra de las pupusas si me regala chance gracias ahí tenemos a los mariachis también aquí hacen este lo que se llama la pupusa loca es una pupusa enorme está ahí está el comal ve este que está aquí es el comal este es el comal en donde hacen este la pupusa loca vean sabe el comal donde hacen la pupusa loca es una celebración que se lleva yo creo que la hacen en el día de la de la fiesta de aquí de del pueblo de holo cuelta creo más o menos entonces este es una fiesta que hacen y se rey que aquí se llena y no miren cuando esté cuando este volado se lleva a cabo no cabe ni un alma y miren 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 hola está quemando la basura a usted la ponen a quemar la basura ahí el hace usted usted quema la basura hay una señora ahí que tiene una una vestimenta algo rara tiene está vestida con una con una como se llama con una con una carpeta no tiene ropa usted ese es su vestido como se llama usted milagro a no no yo sólo visitando la avenida sí saluda de me pesa luz la que diablo de verdad hijo de puya ay dios como no quisiera yo usted que necesita ayuda ok desde con un carro de verdad vaya ojalá primero dios ojalá primero dios le salga todo bien oiga ya lanza que ya la saque mire aquí estoy también ve mire salud debe aquí ya le dijo va pues nos vemos bueno ahí teníamos la señora a la señora que estaba pidiendo está pidiendo una vivienda dice quiere una vivienda bueno estos días se sale de los de los límites del tocho morocho lo peor es de que es una señora como indigente al parecer pues éste no se acuerdan bueno pasamos por lo cuesta ahorita espero que espero que estén disfrutando el paseo como yo lo estoy disfrutando también verdad esperando pues de que ojalá espero que todo este vídeo salga bien pero que esta cámara con esta cámara pues vayamos disfrutando un poco más de lo que es el paseo verdad no sé si voy a tener alguna diferencia de entre cámara cámara y cámara verdad pero por cualquier cosa sin caso no me parecen los tiros de cámara a la próxima lo cambiamos así de que vámonos por aquí este les quiero mostrar que estamos llegando a san juan san juan talpa yo creo que de aquí para allá de san juan talpa pero les quiero mostrar este algunas unas 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 pasadas unas pasadizas que tienen aquí que son algo algo raras vean no sé quién ojalá que podamos apreciar a miren y venden artesanillas ve pero lo que les quiero explicar es de que éste eso está labrado en lo que es esa gran peña miren miren y ahí ahí está labrado y ahí está la edificación pero antes era como sólo pasada para aquella casa quizás ahora veo de que pues es una venta ya miren lo que es el tipo de puerta está labrada toda lo que es la laja esa miren y muy bonita sigamos con el recorrido sigamos con el recorrido ahí vamos seguimos para adelante gracias miren miren toda esta la en la que está en la que está ahí este labrada toda esta la jave y aquí está otra aquí está otra pasada también aquí está otra vez a esta vez san juan talpa ahí está todo esto es san juan talpa ya entonces este bueno mostrarles esa esa ya aquí está la entrada para de montalpa miren preste es esta es la que está en la entrada de este viniendo por por aquí por el lado de la de la carretera comalapa y yendo para comalapa está la otra entrada que está allá por ya les digo está por y yendo por la litoral está la otra en la litoral está la otra yendo para para el puerto de la libertad de acabuta bueno aquí estamos seguimos con el recorrido ah 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 Estamos llegando ya a la plaza de los cocos, cocos por aquí, cocos por allá, tenemos cocos por todos lados, aquí hay cocos aquí, cocos aquí, ve, así es que ahí tenemos todos los cocos, no tenemos mucho tiempo, yo creo que, no sé, tal vez al regreso nos podemos echar un poquito por ahí, pero ahorita pues no nos podemos detener, no nos podemos detener porque ya vamos en contra del tiempo, son las 9 y la madre ya, huela, huela, 9 y media ya, pero acabo de hablar con mi brother ahí, con mi contacto, y pues este me dijo, aquí está, Aeropuerto Internacional de Comalapa, Sacatecoluca, y fue 26 kilómetros, huela, hay que volarles patas todavía, aquí estamos, miren, esa calle que va para allá, va para Comalapa, para el aeropuerto, y pues este, este es el desvillo ya para Sacatecoluca, la costa del sol, la puntilla, San Miguel, Usulután, aquí donde vamos ahorita, ve, hey, espero estén ahí, este, apreciando, y que, y que, y que, tal vez no sé si alguien, este, conoce, bueno, los que vienen seguidos al Salvador y son de este lado, pues conocen bastante, pero los que no, pues, o los que son de Santana no conocen mucho de este lado, ahí, este, este es la, el de, se llama, paso de nivel, este es un paso de nivel que tuvimos que agarrar para, este, hacer esto, verdad, aquí estamos, ya, aquí vamos por el puente, Comalapa, allá, San Salvador, allá, Sacatecoluca y Usulután, aquí, verdad, así es que ahí vamos nuevamente, esta es la calle, no sé cómo es que se llama esta calle, ya voy a preguntar. Disculpe, ¿cómo se llama esta calle? La calle, ¿cómo se llama? No, la calle, ¿cómo se llama? Esta no es la, esta no es la litoral, va. Sí, esta no es la litoral. Sí, es la litoral. Ah, gracias. Ah, gracias. Bueno, es la calle litoral, dicen. Le voy a preguntar a otra porque una, una opinión no funciona. No sabe cómo se llama esta calle, disculpe. No, pero la calle no sabe cómo se llama. Calle nueva. Calle nueva, pero no es la litoral. El otro lado. Ah, gracias. Buen día. Démosle otro ratito. Hola, ¿qué tal, camarada? Aquí estoy, en la entrada de Sacatecoluca, donde dice, Sacatecoluca Centro, Zulután y Shanmishen, dice. Me parece que lo estáis viendo, está de 1 a 12, está de 1 a 12. ¿Dónde? ¿Dónde está usted? A 1 a 12. En el triángulo. Ah, levanta la mano. Ah, ya lo vi. Entonces me voy por ahí. La unión y todo eso y para allá, ¿verdad? Así es que nosotros vamos aquí con todos los poderes. Aquí tenemos al brother, aquí tenemos al camarada. Le vamos a dar la bienvenida, el saludo respectivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, mi brother? Hey, saluditos, saluditos, aquí estamos con el camarada Maxi Mundo. Él se llama Maxi Mundo. Desde que ahí estamos, vamos a ver si nos tomamos algo ya y esperen las entrevistas de los camaradas muy pronto. Saluditos, bendiciones y ahí estamos.